¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Enrique y Susana, una de las mejores dos parejas de la pista, vengan a la línea de jueces y empezamos con Roberto Mitsuko y su voto secreto. ¡Qué maravilla esto, interpretar esa música de los ochenta porque nos trae muchos recuerdos! Pero en realidad yo sentí que faltó un poco más de fuerza. ¡En secreto! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Vamos con Emma Pulido! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Bien! Mucha pareja como siempre, pero sí en verdad siento que hizo falta más ensayo, más seguridad de lo que estaban haciendo. Mejor forma para poder subir de las cargadas. En fin, hubo como muchos detallitos, pero bastante bien. ¡Ocho! ¡Muy bien! El ocho, Edith González. Se ven muy lindos, son muy graciosos, pero sí faltó como emoción, como que hubiera algo aquí adentro en el estómago que nos prendiera. Y pues... Ocho, y Félix Greco cierra. Susana, Enrique, ahora sí estoy batallando un poquito en el estilo de los ochentas. La música estaba ahí, pero como no sé si... no estaba bien definido, estaba medio confuso en el estilo. Entonces, como... ustedes sí ya se entienden, ya se coplan bien, entonces pues voy a calificar que ustedes hicieron un gran esfuerzo. Pero el estilo no lo entendí, no lo entendí. ¡Ocho! Les da un ocho, muy bien. Por favor, a camerinos...